La infanta Cristina está en paradero desconocido. Desde que se publicara las fotografías de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, una compañera, por las playas de Vitoria, se ha desatado todo un torbellino en la familia. Son cosas que pasan, aseguraba el propio protagonista de las imágenes mientras que su compañera no ha querido dar ningún tipo de declaraciones. Armentia, no obstante, se ha abstenido de dar ningún tipo de declaraciones. También Pablo Urdangarín de Borbón, hijo del matrimonio ha respondido a los periodistas. En este tiempo, nadie sabe del paradero de la hermana del rey. La infanta Cristina está actualmente en paradero desconocido aunque hay muchas hipótesis que se pueden barajar sobre el destino en el que que ha elegido pasar el tornado mediático que han producido las imágenes de su marido. Y es que, la propia Blanca de Borbón ha asegurado que está hecha polvo. No obstante, fuentes cercanas a la infanta preguntadas por el español han revelado que la infanta ya lo sabía, asegurando que ella está bien y tranquila. Mientras que en la revista Vanity Fair sitúan a la infanta en su chalet en Ginebra junto a su hija menor, Irene, en Sálvame señalan que podría haberse trasladado y elegido tres destinos posibles para refugiarse, Palacio de la Zarzuela, buscando el refugio de su familia, Portugal, a donde acude por motivos profesionales en reiteradas ocasiones, o Abu Dhabi, donde se encuentra su padre. Se trata de tres sitios muy familiares para la infanta en donde poder sentirse arropada.